El Capítulo Anterior Está bien, Elisa. Lo pensaré. Esta es la primera vez que usted viene a mi consultorio, señora. Así es. Y espero no tener que volver a hacerlo. ¿Cómo? Doctor, yo no soy la enferma. Se trata de don Braulio Río Seco, nuestro inspector general. ¿Y qué le sucede al inspector Río Seco? Creo, doctor, que está un poco desequilibrado. ¡Mmm! Ojalá no sea la señora que viene a buscar este vestido. Me falta hacerle el abasto y plancharlo todavía. ¡Checho! ¿Por qué no vas a ver quién es? ¡Ya voy, mamá! Bien, mamá. Hola. Perdóname por venir a molestarte a tu casa, pero... ¿Qué quieres? Como no te apareciste por los flip, hoy día el nano me mandó a buscarte. Dile que no puedo ir, que yo lo ubicaré mañana. Te está esperando en la esquina y si no vas, vendrá él. Creo que cometí un error al hablarte de mi hijo. Espero que no toquemos más el tema. Pero, mi amor, ¿no se te puede hacer una broma? No me gusta perder mi tiempo en bromas cuando hay pacientes esperándome en la antesala. Ahora, por favor, ándate. Te veré más tarde. ¿A qué hora? Bueno, en cuanto me desocupe. ¿Se la haremos juntos? Sí, bueno, espero que sí. Pasaré por tu casa. Bien, ahora vayas. ¿Qué te vas a usar, doctor? ¿Hola? Hola, mami. Tan temprano van a comer. Tus hermanos tenían hambre. Y como yo trabajo todo el día, quiero acostarme temprano. ¿Cómo lo pasaste en tu almuerzo? Bien. Nada especial. Como estoy pésima en matemáticas, me estuvieron explicando algunas cosas. ¿Quiénes te estuvieron haciendo clases de matemáticas? No he dicho que me hayan hecho clase, mamá. ¡He preguntado quiénes! ¡Por favor, no me grites! ¡Te hice una pregunta! ¿Me la vas a contestar? ¡Y no! ¡Chiche! ¡A la mesa! Oye, Felipe, qué buena idea. Tú me dejaste prestarte la auto. Te lo prestas siempre, ¿no? De vez en cuando sí es para algo especial. ¿Y ahora qué había de especial? ¡Oh! ¡No, papá! Pensé que tenía que ir a dejar algunas niñas a su casa. No, miren qué galante, mi amigo. Oye, ¿se dieron cuenta las piruetas que hacía la gorda? ¡Oye, qué llora! Oye, Felipe, ¿por qué no vamos a dar una vuelta a algún lado? ¡Sí! ¡Oh, mierda! Pero estará en el auto con la condición a que estuviera más tardada a las nueve en la casa. ¡Ay, qué lata! Oye, ¿y cuando tienes una fiesta, qué haces? Bueno, en ese caso es distinto. ¿Y ahora que tienes una fiesta? No, me gusta mentir. ¡Oh! No tratan de corromper a Felipe Moreno porque no lo van a conseguir. Todo esto no me han dicho a quién te voy a ir a dejar primero. ¡Oh, ya anda, déjame mi primero, ¿ya? ¿Y tú dónde vives? Provídense con la Ayon. Dijo la Lucy que querías verme. Clara, Elena. Quiero que de una vez por todas hablemos francamente. ¿Dónde estuviste cuando inventaste lo del repaso general? Estudiando, mamá. No me mientas, por favor, no me mientas. No estoy mintiendo. ¿Y hoy? ¿Dónde estuviste? En la casa de una amiga. ¿Qué amiga? ¿Qué importa cómo se llame? Solo puedo decirte que no he estado haciendo nada malo. Pero entonces, ¿por qué todas estas mentiras y todo este misterio? Mamá, tú sabrás si confías en mí o no. Yo no puedo hacer nada más. Lo único que yo sé es que si tú estás envuelta en algo sucio, en algo turbio. Yo me muero, Clara, Elena. Yo me muero. ¿Pienso que tiene que haber otra solución? Quédate esperándola. Y vamos a ver a don Juan Carrasco pidiendo limón. Oiga eso, ¿eh? Oiga eso porque soy capaz de... ¿De qué, oh? ¿De qué hay a ser capaz tú? Cuando no te atreía a cumplir con la parte más sencilla, el plan en el que soy yo el que va a correr los riesgos. Bruno, ¿pero no estás separado legalmente de tu mujer? Sí. Bueno, ¿ella no volvió a casarse de nuevo? Sí. Bruno, ¿tú no puedes hacer lo mismo, Pedro? ¿Te vas a pasar la vida entera cuidando a tu niñito? Por favor, no ridiculice la situación. Precisamente mi separación de Isabel y el nuevo matrimonio de ella afectaron emocionalmente a Claudio más de lo que yo esperaba. Yo creo que estás mal criando a tu hijo, Pedro. Los jóvenes tienen la obligación de sobreponerse y vivir la realidad, no vivir entre algodones. Por lo menos a mí me quedaron así. Sí, y lamentablemente se te nota. Bueno, ¿y quién podría determinar eso? Mujer testaruda. Un médico, naturalmente. ¿Qué clase de médico? Un internista. ¿Qué le parecería el doctor Castañeda, don Braulio? Oh, ella enseña a brillar a las antorchas. Su belleza parece suspendida de la mejilla de la noche como una alhaja en la oreja de un etíope para gozarla demasiado... ¿Marisol? ¿Usted escribió esto? Se van las niñerías Nos llega la juventud Las ansias de ser mejores De responder De pronto Todo es futuro Las manos Quieren nacer Nos llegan Las inquietudes Las ganas De amanecer Y el alma Nos dice, grita Escoge Tu vocación Nos llena Nos llena la sonrisa Nos busca la ternura Y frente a cada duda Y fe Comienzan los amores Y regalamos flores Un beso es todo el corazón Canto de esperanza Retona nuestra vida Comienza a dar nuestra razón Siempre hay que ser mejor Y dar el corazón Y sembrar en la tierra amor Y se muestra En la tierra En la tierra Y la tierra En la tierra En la tierra En la tierra Estamos presentando De Cara al Mañana. Un troncito de azúcar y agua caliente, un montón. Esta señora Beatriz me dijo que se trataba de un caballero surlo que tenía la casa un poco sucia y desordenada. Pero no me dijo que esto iba a ser igualito que limpiar el arca de Noé después del diluvio. Papá, mire, aquí donde el viejito Dios lo esconde, su estrellito. Bueno, y después... ¿De quién lo esconderá, digo yo, si vive solo? Raro lo voy hallando. Ay, qué mujer tan linda. ¿Será la esposa? En todo caso. Algún amor tendrá que haber sido. Bonita. ¡Válgame el cielo! ¡Este era él! ¡Pero qué buen mozo era este hombre! A más de alguna mujer tiene que haber enamorado a este caballero. ¿Y qué le habrá pasado por haber cambiado tanto, digo yo? Sí, lo que le ocurre es nada más que lo que me ha dicho, señor Río Seco. Pienso que usted no tiene nada grave. Pero creo que vivir solo le hace un gran daño. ¿Por qué? Esa obsesión por reencontrar a su esposa, por reunirse con ella, es producto de su soledad. ¿Y no es de un gran amor, doctor Castañeda? Sí, claro. Pero el amor toma una dimensión mucho más pasiva al enfrentarse a un hecho tan irreversible como es la muerte de la persona amada. Ay, mi amigo. Ustedes, los jóvenes, saben muy poco acerca del amor. Ja, ja, ja. Cuidado. No aventure juicios que puede equivocarse. Usted no tiene nada que yo pueda diagnosticar. Solo a un gran cansancio, acumulado a través de muchos años. Y una soledad mayor aún que ese cansancio. ¿Se puso de acuerdo con la señora Beatriz Bañados para decirme todo esto? ¿También se lo había dicho ella? Ajá. Es una mujer muy hábil, muy hábil. Lo fue desde jovencita. Yo la encuentro una persona muy agradable. Bueno, pero volviendo a usted, si esa obsesión por darle un nombre se acentúa, opino que usted debería visitar un especialista. Un psiquiatra. Bueno, yo puedo enviarlo donde un colega con el que creo usted se va a entender muy bien. Un loquero. ¿Cómo? Sí. Un médico especialista en tratamiento para enfermos mentales, ¿verdad? Señor Río Seco. La gente cuida mucho las enfermedades del cuerpo, pero no se preocupa de las enfermedades del alma. Si usted llega a encontrar que sus achaques provienen más del alma que del cuerpo, yo lo enviaré donde el médico que usted necesita. ¿Me va a poner la misma crema de siempre, Lanita? Sí, señora Elvirita. La de siempre. Me hizo tan bien. Voy a salir, mamá. Más tarde me voy a encontrar con un compañero de colegio al que tú conoces. ¿Quién? Felipe Moreno. ¿El portento del colegio? El mismo. Bueno. Pero no llegues tarde. Sí, mamá. ¿Lucy? Señora. Síguela. ¿A dónde? A donde sea. Ay, señora. Toma. Apúrate, Lucy. No pierdas el tiempo. Sí, señora. Voy. Pero no le respondo de nada. Síguela. ¿No? No, no. No, no. Pues no, no. Déjame. Mi amor. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no. No, no. No piensa. No. No, no. Música 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 Hola Música 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 ¿Y por qué? Porque se casó de nuevo. Aunque seguí enamorada de mi padre. ¿Vos ni por qué se casó con ese abogado uruguayo entonces? Por despecho. ¿Cómo? ¿No entiendes? Por vengarse de mi padre. Que la abandonaba. Y la engañaba. ¿Estás seguro, Claudio? Mi mamá era una mujer muy alegre, Felipe. Cuando yo era chico, jugábamos como si hubiéramos tenido la misma edad. Y de repente empezó a cambiar. A ponerse triste. Ya no contestaba a mis preguntas. Y se quedaba horas y horas. Pensativa. Y mi padre no hizo nada para evitar la separación. Y eso no se los puedo perdonar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Felipe. Olvídate todo lo que te dije ya. ¿Te vas a encontrar con Clara Elena esta tarde? Sí. Que debe pasarla a buscar una dirección que me dio. ¿La casa de una amiga? No sé. Solo me dijo que me esperaría en la puerta. Oye. ¿Te gusta mucho? Más que eso. Creo que podría enamorarme de ella. ¿Casarme con ella? ¿Casarte? Te volviste loco. ¿Por qué no? ¿Te gusta Felipe en serio, Nelly? ¿En serio? Oye, ¿y qué piensas hacerte? No sé. Las cosas estaban resultando bastante bien. Cuando nos encontramos en la cancha de patinaje el otro día, me fue a bajar el auto a mi casa. Claro. Daba la sensación de que yo le gustaba. Pero ahora que se metió a la pesada de Clara Elena Gómez en el medio, creo que lo echó todo a perder. El año pasado no le daba con ella. No. Pero siempre le ha gustado. Yo creo que lo que tú deberías hacer es pedirle que te ayude en algún ramo si no te sientas muy segura. Es como él es el genio del curso. ¡No se va a poder negar! Yo puedo pedir que me ayude en matemática, en castellano y en inglés. ¡Ay, no! Y así lo tendrías tanto tiempo a mi lado. ¡No exageres! Oye, Nelly, ¿y a ti se te ocurre que podría ser yo para conquistar al Claudio de esta niña? ¿Por qué no me invitamos a mi casa? ¿Puedo a la tuya? ¡Ay, no! ¿Por qué? No, no es imposible. ¿Por qué no? ¿Pero por qué? Mi papá está muy enfermo, Nelly. ¿Qué tiene? Fíjate que le dio un ataque ayer y lo tuvieron que llevar en ambulancia a la casa. ¡Qué terrible! Como no me habías dicho nada, es que no me gusta preocupar a los demás. ¿Qué clase de ataque todo? No sé, algo al corazón. Se desmayó justo cuando estaba atendiendo a unos clientes en la mueblería. ¡Por Dios, Gina! ¿Deberías estar acompañándolo entonces? No sé si mi mamá está con él, pero tuvo que dejar a una empleada en la bautica. Pero el doctor dijo que no era nada grave, que necesitaba mucha tranquilidad y reposo. Créame, señor abogado, que llevo varias noches sin dormir. No tengo un minuto de tranquilidad. Lo lamento que arranco, pero le hemos dado bastante plazo para que cancele su deuda pendiente. O sea, ¿cómo es posible que en todo este tiempo no haya podido encontrar a alguien que le peste el dinero? ¿Y usted cree que si fuera tan simple que a uno le faciliten dinero, yo habría tenido necesidad de recurrir a un prestamista sin vergüenza como es tal Garrido? Le advierto, Carrasco. No voy a permitir ningún tipo de insolencias, ni hacia mí ni a la persona que represento en mi calidad de abogado. Con esa actitud, lo único que está consiguiendo es agravar más su situación. Lo siento, señor. Lo único que le ruego es que me dé un tiempo más. Tengo hijos. Tengo un hogar que mantener. Y si me quita la tornería, me voy a caer a brazos cruzados hoy. Está bien, hombre. En consideración a su familia, le concedo diez días más de plazo. ¡Diez días! ¡Diez días se pasan volando! Eso es todo lo que puedo hacer. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pasemos? Lucy, espérame adentro. Sí. ¿Está cómoda? Sí. Cuéntamelo todo. Déjeme descansar un poquito. Pero supongo que podrás descansar y hablar al mismo tiempo, ¿no? ¿La seguiste? Sí. ¿A dónde? Justo pasó un taxi cuando ella estaba esperando el bus. ¿Sí? Ahí empezó la carrera. Igualito que en las películas cuando el detective persigue al malo. ¡Ay! Frenaba el bus. Frenaba el taxi. Salía corriendo el bus. Salía corriendo el taxi. Luz roja pa'l bus. Luz roja pa'l taxi. Luz verde pa'l bus. Luz verde pa'l taxi. ¿Tú podrías abreviar tu cuento? Bueno, pues, dimos cualquier cantidad de vueltas y tuve que pagar doscientos ochenta pesos. ¿Y después? Mejor de la vuelta no le quiero ni hablar. Atravesé todo Santiago y fui a dar a la estación central. De ahí vengo. Mira, Lucy, tú te estás evadiendo del problema. ¡No! Sí, yo te conozco bien. Mírame los ojos. Dime, ¿a dónde fue mi hija? A una casa, señor Elena. ¿A una casa? ¿Y qué aspecto tenía? ¿Estás segura que no era un departamento? No, no, no. Era una casa muy bonita. Con un jardín muy bonito. ¿Y? ¿Y? Y... ¿Qué pasó ahí? La clarita Elena entró. Y... Y yo tuve mucho susto. ¿Y? Pero me acerqué hoy por la ventana. ¿Qué oíste? Eh... Alguien le dijo que ella era muy puntual. Sí, de eso me acuerdo bien. Y ella dijo algo así como... Anoche. Pero no pude ir más porque se alejaron de la ventana. ¿Y esa persona parecía ser un hombre? Por la voz me pareció que era la de un caballero. ¿No se te ocurrió mirar para adentro? ¡Claro! Pero deben haber tenido unas cortinas así de gruesas porque no pude ver nada. ¿Y por qué dices que parecía que era la voz de un caballero? Porque no era la voz de un niño muy joven. Bueno, ya, Lucy. Ya dime la dirección exacta de esa casa. ¿Dirección exacta? Sí. Sí. Pero, señor Elena, si no tengo la menor idea de dónde estuve. ¡Pero por Dios, niña tonta! ¿No se te ocurrió anotar la dirección de donde fuiste? Con el tremendo susto que tenía iba a estar pensando en anotar las cosas suyas. Además, no tenía ni papel ni lápiz. Señorita Paulina, qué gusto de verla. Igualmente, señor Ramírez. ¿Y qué anda haciendo por aquí? Estaba tomando un poco de aire antes de irme a la residencial. Ah, qué bien, qué bien. Eh, ¿le molestaría si me sentara con usted? No, de ninguna manera, señor Ramírez. Por favor. Muchas gracias. Y no me diga, señor Ramírez. Dígame, Barito. Hace dos años que vivimos en la misma casa. ¿En la misma residencial? Tienes razón. Usted come siempre temprano. ¿Por qué? Bueno, porque no la veo nunca en el comedor. Sí, la verdad es que suelo comer un poco antes de las nueve. ¿Y no va al cine, al teatro? Mire, voy mucho menos de lo que me gustaría. La invito al cine. ¿Le gustan las películas de ciencia ficción? Sí, siempre que sean buenas. Hay un excelente que se llama Los hijos de Neptuno. ¿Los hijos de Neptuno? Sí. Vamos. Vamos. No queda nadie más en la sala de espera, Verónica. No, doctor. Usted me pidió que cancelara las últimas citas. Ah, estupendo. Estoy realmente cansado. Me gustaría salir a tomar un poco de aire. Respirar. ¿Qué pasa con ese congreso médico en Brasil? ¿Piensa asistir? No. No. No lo he decidido todavía. Pero usted seguirá igual. Solamente tendrá que venir las tardes a reservar las horas que piden. Gracias, doctor. Pero no estaba pensando en eso. No. ¿Y en qué pensaba? En que debe ser lindo viajar. Sí. Muy lindo. Pero cuando se tiene tiempo para disfrutarlo. Y ese no es mi caso. No estoy para nadie. ¿Para nadie, doctor? Para nadie. ¿Aló? Sí. Consulta al doctor Castañeda. No, señorita Marcela. El doctor salió. Fue a visitar a un paciente. ¿Cómo? Usted sabe que no estoy autorizada para dar informaciones, señorita. No, no, no. Ya no volverá la consulta. No hay de qué, señorita. Nunca hubiera sospechado que usted sabía mentir tan bien, Verónica. Todo se aprende, doctor. Aunque esto no alcanza a ser una mentira. Es tan solo una disculpa. ¿Puedo retirarme? Sí. Claro. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Verónica. Sí. Vamos a dar una vuelta. Gracias, doctor. Pero lo siento. Usted sabe que vivo con mi tía, que es muy anciana, y me preocupa que esté sola. Sí. Comprendo. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana, doctor. Doctor Castañeda. Doctor Castañeda. Usted también está muy solo. ¿Qué es tu nombre? Claudia. Buen día. ¿En qué curso estás? Primero. Estamos presentando De Cara al Mañana. No, no. 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 pensando. Mire, lo que yo necesito es que se marche enseguida y me deje en paz, ¿me entiende? Bueno, si por hoy terminé. Estoy reventada, no sería capaz de levantarme un alfiler. No, pero volveré mañana. Y ahí recién podré calcular cuántos meses o años tendré que luchar para que usted no se muera aplastado por la mugre. Mi hija insolente. Ay, ¿y qué quiere que le diga, pues? Que usted es un jovencito, respetuoso, bien educado. ¡Ah! Ay, bueno, ya, pues sí, me voy. Hasta mañana, entonces. ¿A ti te gustaba la luz de los candelabros, Inés? ¿Te acuerdas? Cuando te sentabas el piano en las tardes y tocabas para mí. Pero también amabas la luz. Amabas a los niños. Amabas todo el misterio que encierra a los niños. Amabas. 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 Usted sabe que no tengo novio. Se lo habría contado. ¿Estás enambrada de él? Por el momento yo solo amo a un hombre. ¿Se puede saber a quién? A usted. ¿Quién es ese señor? Cuando pueda te lo voy a decir, pero no todavía. ¿Es tu padre? No seas tonto. Mi papá se murió. Pero ese hombre algo tiene que ver contigo. Por supuesto. Mucho tiene que ver. Claralina, por favor, no me mientas nunca. Si yo no miento. ¿Quién era ese hombre? Ya me lo preguntaste y no acepto más preguntas. Pero es que yo necesito saberlo. ¿Por qué? Porque yo estoy enamorado de ti, Claralina. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Totalmente. Eres la única que voy a querer en mi vida. Y lo único que desearía es haber salido al colegio y casarme contigo mañana. ¿Qué pasa? ¿Es verdad todo esto, Felipe? ¿Es verdad todo esto, Felipe? ¿Entonces confía en mí? Yo prometo no mentirte nunca. Pero no me abrigues a decir cosas que no puedo decir. Pero más adelante. Más adelante, sí. Más adelante se lo diré a todo el mundo. Y a ti, primero que a nadie. Más adelante se lo diré a todo el mundo. Más adelante se lo diré a todo el mundo. Hola, po. Si tú eres arriesgado, tal vez te ayudaría. Pero robarle al papón a un compañero. ¿Nadie piensa matarlo? Solo queremos sacarle un poco de todo lo que gana. Déjame, nano. No, no, no. ¿Todavía te voy a dar unos días para que te arrepintas, yo? Lo malo que necesito es Chicho Carrasco. Necesito un tonto para cubrirme las espaldas y despistar a la policía. Eso sería todo, Felipe. A ver, por favor. ¿Sí? ¿Bien? Estoy bien. Gracias. ¿Sería bueno despachar rápido a la clientela y cerrar temprano hoy? No, déjame descansar un rato, Elisa. ¿Por qué no te vas a descansar a la casa? No. Podría vivir más gente y se enojan si encuentran el negocio cerrado. ¡Miguelito, ¿qué estás haciendo? ¡Miguelito! ¿Cuántas veces te he dicho que no hagas esos cerros con los tarros? Además de corto de vista, ¿qué eres? ¡Quedas ciego! Y tonto, que es más encima. A usted tuve la culpa que me asustó. Muy lindo. Esa me la culpa mía ahora. ¡Miguelito es una bestia! Ah, no, no, no. Eso sí que no, señorita Hortensia. Yo no permito que nadie insulte a Miguelito, ¿eh? Así que cuidadito con eso. No, no, si no lo voy a pedir. ¡Pérenlo, porque tiene lo que es jabiloso! Sí, sí. ¡Miguelito, ¿qué estás haciendo? ¡No, no! ¡Me volví a asustar, don Felipe! ¡Cálmate, Felipe! Si lo que tienes que hacer es contratar rápido a esas niñas que dices que se vino a ofrecer como dependienta. ¡Ah! ¿Y a mí me van a echar a la calle? No. No, pero tendrá menos trabajo ayudando a una señorita responsable. Ah, en ese caso puede contratarla. ¡Gracias por la autorización! Mañana mismo la contrato. Ya le dije que no está, señorita Marcela. Pero, Teresa, son más de las nueve. Pero, señorita, si el doctor estuviera, tendría el auto ahí afuera. ¿Y el hijito tampoco ha llegado? No, tampoco. La verdad es que me alegro, Teresa, ¿sabes? No le entiendo, señorita Marcela. Quería conversar con usted. ¿Conmigo? ¿Sí? ¿Convídenme un trago? Sí, conmigo. Esta casa está igual que en el verano. Nada ha cambiado. Me parece que hubiera existido la presencia de otra mujer por aquí. Gracias. ¿Y de qué me quería hablar, señorita Marcela? ¿Tan apurada estás? No, si no es eso. Lo que pasa es que todavía tengo que preparar la comida y Claudito ya debe estar por llegar ya. Ah, ¿y usted no quiere que me encuentre aquí? Para serle franca, señorita Marcela, creo que sería mejor que no estuviera. ¿Y por qué no? ¿Acaso Claudio ya no tiene 18 años? Su padre es libre, ¿no? ¿Sabe, Teresa, lo que usted llama mi amistad con el señor no tiene nada de turbio? Así que cuando se refiere a mí, hágalo como la novia del doctor. Ay, señorita, si él le ha pedido que se case en ese asunto de usted, yo no... ¿Sabe, Teresa, vamos a hablar claramente? ¿Estos cuidados con Claudio son reales o no será que... ¿No será que exista la presencia de otra mujer y usted quiere alejarme de esta casa? Perdóneme, señorita Marcela, pero yo no me meto en los asuntos privados de nadie y mucho menos en la vida privada de mi patrón. Eso es mentira, Teresa, si en esta casa no se mueve un dedo sin su aprobación. Pero le voy a dar un consejo. Sea leal conmigo o su reinado en esta casa le va a durar muy poco tiempo. Buenas noches, gracias. ¡Lorenzo! 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 ¡Tan temprano! ¡Tan temprano! Uy, ¿qué le pasó si no son mil asietas? ¡Sí! ¡Qué madruga, Dios le ayude, dice usted! ¡Ay! ¡No me diga nada, Lorenzo! ¡Pase, pase! Gracias. ¿Va a aprovechar de abrir? Sí, pues. No, don Androfi, ¿se toma un cafetito conmigo? Ya está. Pase, pase, hermano. Está en su casa. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias. ¿Cómo le gusta, cargado o simple? Simplecito. ¿Está bueno? Está bien. Me hace falta ese café, Lorenzo. Está calentito. ¿Está bueno? Gracias. Gracias, señorita. Bueno, cuénteme, pues, don Ambrosio. ¿Qué le pasó que llegó tan temprano? Recién son las siete de la mañana. Es que el sol me jugó una broma. A ver, ¿cómo es eso? Claro. Cuando yo miré por la ventana, el sol estaba justo donde está siempre a las siete. Pero al llegar a la estación del metro descubrí que estaba una hora adelantado y que cuando miré por la ventana eran las seis. ¿Cómo? ¿No me vas a decir que seguía por la posición del sol para saber la hora? Sí. Y hasta ahora no me había fallado nunca. ¿Y cómo lo va a hacer el invierno cuando está nublado, ah? Es que en el invierno todavía tenía el relojito que me regaló mi tía Rosalba. Ah. ¿Y qué le pasó? ¿Se le echó a perder? No. Los niños me lo escondieron y no he tenido plata para comprarme otro. ¿Cómo es eso y que se lo escondieron? A fines del año pasado, unos niños del tercero B me lo pidieron y luego dijeron que se había desaparecido. Uy, usted lo encuentra tan cómico. ¿Y se quedó tan tranquilo con esa explicación? ¿Y qué quería que hiciera? Bueno, reclamar, pues, hombre. Conversar con el señor Río Seco o la señora Beatriz. No, sí. Yo creo que lo hicieron porque le molestaba que yo controlara el largo de los recreos. Ya sabe lo que hay que hacer. Hay que obligar a los muchachos del cuarto, o sea, que le devuelvan el reloj. ¿Cómo vamos a meter a los pobres niños en un lío? Es que usted no se hace respetar. Por eso ellos abusan con usted. Es cierto. Pero sé que en el fondo no lo hacen con mala intención. Porque los niños, hasta los más traviesos, son todos buenos. Nada de María. En su guía de ejercicios, desarrollen del 16 al 28, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es que vamos a regresar en vacaciones de invierno, señorita? Pero si recién estamos empezando el año. Pero hay que empezar cuanto antes a recaudar fondos. Mucho mejor sería que estudiaran para la prueba de actitud académica. Señorita, usted nos ofende nuestra dignidad de futuros profesionales. Eso es. Bueno, bueno, bueno. Siempre que no baje el rendimiento del curso. Porque yo pienso que podríamos hacer un bingo. Cuidado con el bingo, bien, bien. Yo pienso mi casa. Yo pienso que para mí eres más grande. Oye, si es por grande podríamos hacerlo en el gimnasio, ¿no? Bueno, bueno, sí, está bien. Pero que el viaje a farellones no sea un pretexto para llevarse organizando fiestas. ¡No! Miguelito. Buenos días. Buenos días. Me alegro mucho de que haya venido. Miguelito. Sí, don Felipe. Sigue atendiendo a la señorita Hortensia. Sí, don Felipe. Y trata de no romper nada, ¿eh? Desde que le hablé de usted, mi mujer me tiene loco pidiéndome que la contrate. ¿Y usted se va a dejar convencer? Sí, niña, sí. Ya estoy convencido. Tendré que agradecérselo siempre a su señora. Ya tendrás tiempo de agradecérselo. Bueno, supongo que como tú eres jovencita, no te importará que un viejo como yo te trate de tú, ¿verdad? Usted no es viejo, pero puede tratarme como quiera. Gracias. Dijiste que tenías experiencia en esta clase de trabajo, ¿verdad? Trabajé en el almacén de unos tíos en Copiapó. Claro que era un negocio muy distinto a este. No tan grande ni tan elegante. Eso no importa. Yo empecé en el boliche de mi padre. Un boliche que era la cuarta parte de este local. Y esa experiencia me ha servido para toda la vida. Mi padre era un emigrante español. Un hombre estupendo. Ah, bueno. Ya tendremos tiempo de hablar de mi familia. Ahora hablemos de la tuya. Dice que eres prima de un muchacho carrasco compañero de mi hijo de colegio. Sí. Mi mamá es hermana de la mamá del Checho. ¿El Checho? Le decimos Checho, pero se llama Sergio. Ah, verdad. Bien. En ese caso, entonces, no es necesario que pida informes ni recomendaciones tuyas. Quienes se educan con mi hijo pertenecen a familias muy honradas. Muchas gracias, don Felipe. ¿Cuándo quiere que comience a trabajar? Mañana mismo. Muy bien. Uy, muchacha. Pero todavía no hemos conversado sobre lo que pretende ganar. No se preocupe por eso. Págueme lo que usted considere justo. Y si ve que le sirvo, usted mismo me aumentará el sueldo. Eres una muchacha razonable. Te espero mañana a las nueve. Y desde ya te pido una cosa. No te impacientes demasiado con Miguelito. Es lerdo, pero es muy buena persona. Descuide, don Felipe. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Se van las niñerías, nos llega la juventud, las ansias de ser mejores, de responder. De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer, nos llegan las inquietudes, las ganas de amanecer y el alma nos dice y grita, escoge tu vocación. Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura y frente a cada duda y fe, comienzan los amores y regalamos flores, un beso es todo el corazón. Canto de esperanza en toda nuestra vida, comienza a dar nuestra razón. Siempre hay que ser mejor y dar el corazón y sembrar en la tierra amor. Canto de esperanza en toda nuestra vida, comienza a dar nuestra razón.